Vamos a dar paso al conversatorio, hoja de ruta para la gestión eficiente de la energía en la industria colombiana. Invitamos por favor pasar a la doctora Elena García, investigadora de FEDESARROYO para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA. Al doctor Alejandro Coll, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética en Chile. Al doctor Omar Prías, investigador de la Fundación Bariloche. Al doctor Mario García, gerente de GARPER. Y al doctor Daniel Romero, director ejecutivo de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI, quien tendrá a cargo la moderación de este segmento. Bienvenidos sean todos. Adelante. Bueno, creo que falta una persona todavía. Ah, Alejandro, ¿cómo vas? Bueno, muy buenos días para todos. Mientras estamos aquí sentados, este panel va a durar más o menos unos 50 minutos. Me han pedido que sea incluso un poquito menos. La industria nacional, por temas de eficiencia energética, está perdiendo 700 millones de pesos. Esa no es una cifra menor, es una cifra importante. Por hora, con respecto a las mejores prácticas a nivel mundial, con respecto a la mejor tecnología disponible, en este momento, la industria nacional pierde 700 millones de pesos, más o menos unos 6 billones de pesos al año. Esas son las cifras que ha determinado la UTME. Son 11 mil millones de dólares anuales. Toda la economía, la industria nacional, más o menos, son unos 1.400 millones de dólares al año. Entonces, pues, es una cifra bastante importante que amerita todos los esfuerzos que se hacen a nivel nacional, a nivel político, para hacer una reducción, y por ende, los estudios que se han realizado últimamente, el de la hoja de ruta para mejorar la eficiencia del sector industrial, un estudio que fue financiado con recursos de Euroclima, que lo hicieron en articulación con el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Muy importante ese ejercicio, por eso está Omar aquí, para que nos presente un poquito sobre ese tema, y me gustaría escucharlo, ¿qué hallo de esa hoja de ruta? ¿Cuáles son esas oportunidades que se identificaron en esa hoja de ruta? Antes de darle la palabra a los demás expositores. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, efectivamente, lo que dice Daniel, yo creo que es una oportunidad muy interesante, porque hicimos ya un cambio un poquito de historia, y creo que soy responsable de la historia de este país en eficiencia energética, muchos años dedicado a esto. Sin embargo, en el tema de industria, creo que esta hoja de ruta da un salto interesante y una mirada diferente de lo que se ha venido desarrollando con la UME, con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Medio Ambiente, siempre aproximándonos a buscar la eficiencia energética en la industria, considerando que la industria es fundamental en un país, porque si no hay industria eficiente, pues el país no va a crecer, no se va a desarrollar, no se va a generar empleo en ese sentido. Por lo tanto, creo que este ejercicio de hoja de ruta es interesante en el aspecto fundamental de establecer como otros criterios para que la industria sea eficiente energéticamente hablando. Y esa hoja de ruta tiene un aspecto clave, que a mí me pareció muy bueno, siendo parte del grupo de investigación de Bariloche, la Fundación Bariloche, que es la que más sabe de energía en América Latina, sin duda, ha hecho todos los planes, programas y políticas en temas energéticos ambientales en toda América Latina, pero evidentemente el hecho de que el Ministerio de Industria y Comercio haya participado en esta hoja de ruta le da un toque, el toque que nos ha faltado después de 50 años estar en lo mismo. Y es un poco la mirada desde la industria en el tema de productividad, en el tema de competitividad, que es fundamental, y en el tema de desarrollo sostenible. Digamos que esos tres componentes me permiten a mí, con gran satisfacción, haber aportado, digamos, en esta tarea, porque evidentemente el tema de energía o de eficiencia energética en la industria no es solamente bajar los consumos, hay que ser productivos. O sea, es decir, que el consumo de energía y la eficiencia energética relacionada con el consumo impacten los costos de producción, y eso es lo fundamental. Si no impactan costos de producción nos quedamos cambiando los bombillos por bombillos eficientes, y la industria necesita cambiar todo su modelo de producción en función de los combustibles fósiles que maneja, o en función de la energía eléctrica. Entonces, por lo tanto, me parece que ese es un elemento clave para esa hoja de ruta en relación con impacto en costos de producción, o sea, en la productividad, y por lo tanto, en la competitividad de sus productos, porque puede bajar costos. O sea, que eso le va a permitir desarrollarse de una manera más adecuada. Y el componente de sostenibilidad, que no es un tema menor, la industria tiene que contribuir, y esta contribución, en este tema de sostenibilidad, desde el punto de vista ambiental, es el aprovechamiento de los residuos. Muchísimo residuo. La industria es complicadita en Colombia, sobre todo en la industria mediana, pequeña, la gran industria, bueno, también en ese sentido, pero cómo aprovechar esos residuos de los procesos de producción para tener autogeneración de energía de alguna manera. Entonces, en esos tres elementos, creo que se dio un cambio interesante en la hoja de ruta, en ese aspecto fundamental, para efectos de que se logre, con unos pasos correspondientes y con unas miradas correspondientes, poder dar una parte, digamos, de éxito en esta hoja de ruta. Participó el Ministerio de Industria y Comercio. El hecho de que Industria y Comercio hubiera participado, le dio un giro interesante a esta nueva medida, porque es quien realmente conoce la industria, es el Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros venimos del ámbito energético, del ámbito ambiental y conocemos la industria, pero no desde el ámbito fundamental que implica uno de los elementos fundamentales que es el tema de eficiencia energética. Entonces, por lo tanto, creo que ese es como el elemento fundamental que tuvimos en cuenta en esta tarea. Bueno, perfecto, Omar. Después vamos a hablar un poquito de los instrumentos, porque uno de ellos es el tema de cogeneración y ahí tenía como algunos puntos adicionales. Y, por supuesto, la elaboración de una hoja de ruta lo que nos va a permitir es encontrar ese dinero que al comienzo de esta intervención estaba mencionando. Cuando uno lo tiene claro, como decía Mónica Torres hace un momento, tiene uno claro el destino, pues es mucho más fácil aplicar precisamente la hoja de ruta. En el estudio que hizo FEDESARROYO, para todo este tema del NDC y de la forma de alcanzar esas metas ambientales, me gustaría que Elena nos comentara un poquito de ese tema, de cuáles fueron las barreras que identificaron y de pronto, antes de entrar en el detalle, comentanos un poquito si ves que la hoja de ruta solamente se aplica a las grandes empresas o se aplica realmente a todas las empresas, tanto pequeñas como medianas del país, que son, digamos, un gran porcentaje. Claro que sí, Daniel. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación por parte de FEDESARROYO, estamos muy contentos de estar aquí con este tema. Este es un proyecto que desarrolló, pues que seguimos desarrollando FEDESARROYO con el PENUMA, el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, en el marco de NDC Action, que lo que busca es ayudar a los gobiernos a que cumplan sus metas en la CNDC, las contribuciones nacionalmente determinadas para mitigación de emisiones de gases en la CNDC. Eficiencia energética ha sido uno de los focos de este trabajo justamente por lo que mencionaba Mario en este, perdóname, Omar, estaba viendo Mario, Omar en este momento y es que el tema de eficiencia energética en la industria no es solo un tema de reducción de emisiones, es un tema de competitividad, de productividad y a final de cuentas de mayor crecimiento económico y pues a través del crecimiento económico y del desarrollo empresarial es que se da pues mayor bienestar para la sociedad y por eso hemos hecho énfasis en eso. Ahora, lo que vemos es, bueno, claro que hay cosas muy positivas de eficiencia energética, reducción en costos, aumento en productividad, pero no vemos el avance que uno esperaría para las empresas del país. En las empresas más grandes hay más avance, pero en las pequeñas y medianas pues todavía estamos bastante quedados y las barreras que identificamos las podemos resumir en seis. La primera es la falta de señales de política pública claras, a pesar de que desde el Ministerio de Minas, desde la UME, desde hace años se han venido haciendo esfuerzos, no hasta hace relativamente poco, no estaba integrada esa agenda de eficiencia energética con la agenda de desarrollo empresarial, por ejemplo, del Ministerio de Comercio. Entonces, lo que mencionabas ahorita en la hoja de ruta es una excelente noticia porque es con esa visión empresarial que es que vamos a avanzar en eficiencia energética. Entonces, esa es una primera. Segunda, falta de información para las empresas de los beneficios de eficiencia energética y dos, cómo avanzar en esto, o sea, desde auditorías energéticas, cómo empezar a implementar sistemas de gestión energética y más adelante, pues, cómo implementar proyectos ya de recambio tecnológico o de cambio tecnológico. Entonces, ahí hay como una brecha entre los proveedores de servicios energéticos, las empresas y nuevamente, el hecho de que el Ministerio de Comercio empiece a participar ahí, pues es una buena noticia porque puede servir para empezar a cerrar esas brechas. Una tercera barrera que identificamos en este trabajo tiene que ver con la falta de capacidades gerenciales en las empresas en Colombia, sobre todo las más pequeñas y medianas. ¿Qué quiere decir esto? Las capacidades gerenciales es la capacidad de ponerse una meta, de hacerle seguimiento, de cumplirla, pero entonces, si tenemos bajas capacidades gerenciales, medidas de distintas maneras, desde hace ya unos cinco o seis años, desde el DANE se están midiendo capacidades gerenciales y justo vemos esto, o sea, las empresas más pequeñas y las medianas pues tienen menos capacidades, entonces, claro, las empresas están pagando sus facturas de energía, pero no necesariamente hacen el seguimiento por línea de proceso, por equipo y decir, bueno, ¿dónde están las oportunidades de mejora? Entonces, esa es una tercera barrera. Después, tenemos esquemas de incentivos divididos que este, bueno, puede ser ya un tema más técnico donde tal vez en una empresa más grande, en la parte de operaciones pueden ver las oportunidades y lo que se puede hacer, pero no necesariamente los directivos o la junta directiva ven el valor de hacer eso y eso se junta además con una percepción del riesgo que no necesariamente es adecuada. Muchas veces lo que vemos es que hay una versión al riesgo de hacer inversiones en proyectos de eficiencia energética que no está basada en la realidad, o sea, muchas veces se piensa que estos proyectos son más riesgosos de lo que son cuando en realidad muchas veces tienen tasas de retorno y riesgos, tasas de retorno de menos de un año o de entre uno y dos años y riesgos pues que la empresa podría controlar, sin embargo, se perciben como más riesgosos de lo que son y las empresas deciden hacer inversiones que en efecto sí son más riesgosas. Y por último, tema de financiamiento estable. Entonces, desde los programas de gobierno que ha habido muchos para impulsar la eficiencia energética, muchos con buenos resultados, hay muchos aprendizajes ahí, sin embargo, no vemos esa continuidad en el financiamiento. Muchas veces estos programas están financiados por cooperación internacional, se acaba la cooperación internacional y se acabó el programa. Entonces, no podemos, no se ha seguido llegando a más empresas de distintos tamaños. y también desde la banca privada que ahorita también hay ahí grandes oportunidades pues porque ya se está uno con la taxonomía verde reconociendo este tipo de proyectos, se está viendo cómo financiarlos, pero pues hay sin duda todavía espacio para apoyar a las empresas ahí. Bueno, perfecto. Yo creo que con el tema que comenta Elena del tema de financiamiento me gustaría un poquito al final hablar un poco, escuchar las diferentes opiniones, pero antes de darle la palabra a cada uno para este tema, me gustaría ver la referencia internacional de un país como Chile que ha trabajado tanto los temas de eficiencia energética que tiene una ley de eficiencia energética que tiene unas obligaciones incluso para el sector industrial. ¿Cómo ven las barreras que nosotros aquí hemos identificado para nuestro mercado y qué lecciones nos pueden, de esas que han aprendido nos pueden decir oiga, este es el camino. Alejandro, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quería felicitar a Colombia porque ayer supe que era el país más cercano de Alemania y de Europa y un gran beneficio para Colombia que tenga esa posibilidad. El caso de Chile es todo lo contrario. Estamos muy lejos, muy lejos del mundo con una cordillera inmensa, con un desierto extremo que nos aleja mucho, nos deja muy aislados. Pero a pesar de ese aislamiento, Chile tuvo una política de gobierno y empresarial muy potente de incorporar tratados internacionales, de incorporarnos al mundo. Un país de 20 millones, por supuesto, de habitantes, no tiene mucho por consumo interno. Luego, la gran posibilidad es exportación. Ahí partieron entonces todos estos programas de internacionalización, de la producción, no solo la minería, sino del acero, el cobre, acero, pero también el tema de la fruta, el tema del salmón, en fin, el tema del textil y otras cosas interesantes del software de inteligencia artificial y otras cosas. Y ahí empezó el aumento del consumo de, digamos, de energía y, por supuesto, el aumento de la producción. Chile estaba creciendo un 10% por año y energía también. Entonces, eran dos curvas paralelas de crecimiento de la producción, el PIB, y por otro lado, el crecimiento de la energía. Y obviamente, crecer la energía un 5, un 8, un 10% es brutalmente difícil. Luego, se plantearon entonces, ¿qué hacemos para bajar los consumos? ¿Qué hacemos? Había cosas aisladas, por ahí, en el gobierno, en la empresa privada, en el sector público, universidades, qué sé yo. Bueno, se creó, se acordó crear una institución que se llama Asociación Gremial de Empresas de Eficiencia Energética, consultorías, consultoras en la eficiencia energética. Y ahí, creamos justamente este organismo y impulsamos lo que muy bien decía Daniel, la Ley de Eficiencia Energética. Ya no son cosas aisladas, cosas, iniciativas sueltas o sin ninguna regulación, sino es una ley muy potente, que ya está vigente hace un par de años, con un reglamento estricto, en el cual existe, por ejemplo, un gestor energético, que debe haber en cada empresa. Ya no hay alguien aleatorio que le dicen, usted señor, hágase cargo de la energía y mañana se hace cargo, qué sé yo, de otras cosas, de la producción o el compliance o otras cosas. No, su foco va a ser en la gestión energética en la empresa y eso es por ley. O sea, cada empresa tiene que entregar y formar a una persona capacitadamente para entender el concepto de energía. Y eso está muy potente porque ya tenemos en cada empresa un especialista, no alguien intuitivo sino una persona formada y para eso se desarrollaron una serie de programas de capacitación y entrenamiento para formar y entrenar a esta persona experta. Tema dos, que es muy importante, hacer los reportes de la matriz energética. Ya no hay información aislada, sino todas las empresas medianas y pequeñas y grandes por supuesto, tienen que informar al Estado y al gobierno todos sus consumos energéticos de la matriz, no solo la electricidad, sino el gas, el petróleo, en fin, todos los componentes energéticos y la intensidad energética, sus procesos más relevantes y sus costos de operación. Entonces, claramente, cada empresa tiene que tener un detalle muy importante de cómo está gastándose energía y cuáles son sus usos, los usos significativos, los USE que se llaman en tema general. tercer elemento muy importante para, no quiero alargarme la conversación, es desarrollar sistemas de gestión de la energía. No basta que una persona muy inteligente a lo mejor haga algo por su cuenta y cómo se compara con la empresa del lado o hacer un benchmarking. Esto tiene que estar estipulado por una norma y hay una norma internacional de la ISO, la 50.001, una norma muy interesante que los invito a los que no la conozcan a leerla, estudiarla, tiene 25 pasos muy concretos para poder alcanzar un sistema de gestión de la energía y ese sistema de gestión de energía tiene una serie de particularidades y normativas e impulsos justamente a lograr esa eficiencia y aquí yo quisiera compartir que así como se decía qué qué está haciendo su empresa en proyectos solares o proyectos de energías renovables muchas personas plantearon aquí qué se hace un panel solar fantástico pero yo les preguntaría qué están haciendo las empresas en Colombia en materia de eficiencia energética para bajar los consumos no para reemplazar la fuente eléctrica ya sea de Enel de EPM o aire o quien sea sino qué se está haciendo más que reemplazar la fuente de generación en bajar los consumos y ocurrió en Chile que estaban eufóricos todos muy contentos porque instalaron 100 kilowatts de energía solar o 200 kilos en eólica o proyectos geotérmicos o proyectos mareamotrices que eso es muy importante pero la pregunta es primero esa empresa X y o Z empresas del acero empresas mineras en Chile bueno por supuesto la minería es muy importante y también la agroindustria ha tomado una importancia muy relevante y también el salmón y otras cosas más la pregunta es esa empresa el salmón esa empresa minera tienen claridad qué porcentaje de pérdidas tienen en su operación tú hablabas Daniel de los miles de millones de pesos de pérdidas pero son números muy grandes a nivel de país nuestro impulso es a la empresa del acero la minería X y o Z el agroalimento la empresa productora de carne de salmón y otras cosas ustedes saben cuál es el nivel de pérdidas que tienen no la saben pero sí instalamos panel solar bueno y panel solar para qué para alimentar pérdidas no sé entonces la invitación es antes de poner un panel solar sabemos qué porcentaje de pérdidas tenemos mi industria será el 5 el 10 el 8 el 20 bueno nosotros hemos hecho estudios y hemos encontrado empresas que tienen más del 30% de pérdidas y están felices porque tienen paneles solares para qué para qué esa energía solar se destine a consumir o a alimentar las pérdidas esa yo diría una primera introducción que quería hacer Daniel si me permite bueno excelente excelente Alejandro pues le doy la palabra a Mario precisamente que él tiene una empresa reconocida una ESCO trabaja con bastante sector industrial pero también le gusta instalar paneles fotovoltaicos entonces qué nos puedes comentar ahí bueno muy buenos días Daniel Vicente muchas gracias por la invitación estar en este distinguido panel con estos grandes amigos de data muy antigua o no digamos así Omar porque de pronto nos van a sacar la edad a ver Elena no tiene pelo blanco no 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 tiene ese problema a ver yo quería agregar lo que dijiste Alejandro que me parece súper clave el conocimiento que tiene que haber al interior de las empresas para que podamos desarrollar los proyectos de eficiencia energética y de entre toda la gama que dijiste de las particularidades o de las competencias que tenían tener esos funcionarios yo particularmente me he dado cuenta que se necesita una y es el conocimiento también desde el punto de vista financiero para que se sepa realmente cuál es el impacto al interior de las empresas porque es claro para creo que para todo el que puede hacer un estudio económico que ahorrarse un millón de pesos tiene el mismo impacto que ganarse un millón de pesos vendiendo salmón pero es mucho más económico es mucho más rápido es mucho más eficiente hacer esa eficiencia entonces me parece que quería solamente agregar ese punto que esa persona y que para de lo que he notado en los últimos 20 años estar metido en este tema con Omar es que se necesite un gerente de energía con esa connotación financiera debe conocer muchísimo del tema financiero y yo creo que ahí se va a desarrollar muy bien el tema de la eficiencia energética y el tema Daniel de la articulación de la articulación yo he sostenido hace algún tiempo que ya no necesitamos mesas de negociación sino mesas de articulación mesas de articulación entre la banca entre los gremios entre el gobierno porque la regulación en nuestro país brinda muchas oportunidades es simplemente hacer esa articulación como facilitamos que la ANLA nos dé ese permiso más rápido como hacer que la UME me pueda permitir más facilidad para acceder al incentivo tributario porque muchas veces esos incentivos se ven atrasados porque o se ven un poco no tan atractivos para el usuario porque dice si me voy a meter en esta tramitología en cuánto tiempo voy a demorar para optar y existen yo pienso que Colombia tiene los suficientes incentivos como para que podamos avanzar mucho más en el tema de la de la eficiencia energética pues yo aprovecho que comentas articulación para preguntarle al desarrollo dentro de esas barreras cómo abordar el tema de la articulación qué propuestas tienen si ese tema es central y lo que mencionábamos ahorita ha habido sin duda muchos avances desde el sector privado desde la UFME sin embargo con una falta de articulación y aquí hay un tema central se necesita como mencionábamos esa visión de sector privado entonces que estén el sector privado por ejemplo desde la ANDI desde los gremios que realmente con esa visión de que esto tiene unas ganancias en competitividad ganancias en productividad es desde ahí el motor no necesariamente desde el gobierno entonces desde ahí sale la presión a decir oiga señor gobierno yo necesito que usted me empiece a facilitar esto que se articulen para los permisos para los incentivos que realmente el proceso de aplicar y de recibir estos beneficios pues no sea terriblemente engorroso porque además ahí lo que sucede es que solo ciertas empresas pueden acceder solo las que tienen la capacidad y la disposición de tiempo de dedicar a alguien que esté ahí en ese proceso a ver si algún día logran el beneficio acaban accediendo esos beneficios entonces pensar bueno realmente si esta es una estrategia donde queremos que empresas de distintos sectores de distintos tamaños puedan avanzar en eficiencia energética escuchemos a las empresas entonces yo pienso en articulación y lo que hemos propuesto en este trabajo es pensar por un lado en una agencia parecida a la que existe en Chile que tiene esa vocación de sector privado pero con un diálogo constante con el sector público y con el sector financiero de modo que se entienda realmente estas barreras que yo les mencioné ahorita bueno cómo las vamos resolviendo quiénes tienen que estar sentados para y nuevamente con un gerente o con alguien que esté diciendo bueno en qué hemos avanzado qué sigue cómo vamos resolviendo estas barreras porque nuevamente lo que vemos son unas oportunidades inmensas no nada más en plata que se está perdiendo segundo a segundo pero no vemos los avances y la pregunta es bueno por qué y cómo lo resolvemos la articulación por un lado para las empresas más pequeñas o sea las micro pequeñas y medianas sin duda se necesita un impulso desde el estado mucho más fuerte y ahí pensamos en un programa de eficiencia energética que puede ser desde el programa fábricas de productividad que ya existe pero poniendo mucho más énfasis en la parte de energética que hoy por hoy aunque está ahí realmente las empresas no lo están usando y para las empresas más grandes y ciertos sectores que además tienen necesidades energéticas mucho más altas y más especializadas ahí sí consideramos que tiene que ser desde el sector privado pedirle al gobierno lo que se necesita porque ahí las empresas pues tienen muchas más capacidades de financiamiento de poder acceder a estos servicios energéticos entonces es más liderar el proceso de esa forma lo vemos perfecto Elena me gustaría que ya que hablamos de la entidad en Chile Alejandro nos pide comentar cómo ha sido esa experiencia realmente de interacción con el sector empresarial bueno yo creo que la la integración del sector privado con el público y con las universidades es fundamental y justamente el el sector privado en Chile pudimos digamos pudimos organizar esta asociación gremial que nos permite desarrollar estas mesas de trabajo con el con el gobierno y con las universidades de manera de entender cuál es la mejor forma de impulsar esta eficiencia energética ¿ya? ¿cómo lo hacemos? no solamente desde el punto de vista estatal sino también el privado y las universidades cada uno tiene sus focos distintos o intereses diferentes y aquí se discutió bastante por ejemplo de crear esta nueva ley que no fuera una cosa intuitiva de alguna persona sino que fuera algo colectivo como país que haya una cultura de eficiencia energética y ahí en nuestra asociación gremial hemos focalizado creamos una escuela de capacitación para que todos los líderes energéticos los líderes de la empresa entiendan qué se trata esta eficiencia energética y eso fue un programa muy interesante esa capacitación y entrenamiento segundo tema que también es muy relevante lo conversamos contigo el otro día es que no solamente la eficiencia energética está preocupada en el CAPEX ¿no es cierto? de que yo hago un proyecto y me preocupo la inversión inicial que por supuesto es muy importante la inversión inicial y en la empresa el área de procurement o de compra o de logística los premian ¿no es cierto? por tener un CAPEX muy bajo lograron hacer un CAPEX bajó el 3% en el CAPEX todos felices porque le ponen premio al área de compra porque bajó un 3% en la inversión en el CAPEX perfecto fascinado todo y después empieza a operar el proyecto ¿qué pasa? bueno ¿y quién se preocupa de los costos de operación de ese proyecto? eso lo ve otra área el área de producción el área de ingeniería de otras áreas distintas y ese el costo de operación que nosotros llamamos el OPEX porque aquí también se usa el mismo lenguaje como que se diluye un poquito en el OPEX y nos queda muy claro cuáles son los costos de operación real del proyecto para nosotros es tan importante el CAPEX como el OPEX y lo analizamos en forma integral las dos variables para ver realmente la eficiencia energética en el proceso de operación de la planta que puede ser 15, 20 años es importante el CAPEX pero para nosotros es mucho más importante el OPEX dado que son 20 años que vamos a tener que trabajar en esto y ahí tenemos tres ejes claros primero el diseño del proyecto que la eficiencia energética pasa en el diseño ¿no es cierto? fundamental segundo es la operación ¿cómo estamos operando esa planta? eficientemente ahí justamente lo que tú decías de la productividad de la innovación en fin ¿cómo se opera adecuadamente? y esa operación depende fundamentalmente del recurso humano y muchas veces en nuestra ecuación nos olvidamos y nos preocupamos mucho de los ferros de la máquina y nos olvidamos del eje central ¿no es cierto? que son los recursos humanos que son los que operan ese equipamiento esa máquina ese proceso y el tercer elemento que nosotros también consideramos en la asociación gremial que es muy importante es los mantenimientos los servicios por venta porque ocurren muchas veces incluso los proyectos solares y nosotros también lo hacemos por supuesto que están todos preocupados mucho de la puesta en servicio de ese central solar y actualmente en ese momento medimos por ejemplo la calidad de la forma de onda vemos el contenido armónico vemos el factor de potencia vemos una serie de las frecuencias pero nos olvidamos rápidamente de eso y se deterioran los sistemas y nos olvidamos del mantenimiento y eso es un tema central y nosotros pensamos que no podemos olvidarnos del tema mantenimiento entonces resumiendo la eficiencia energética tiene tres ejes que debiéramos impulsar en nuestra experiencia el diseño por un lado la operación y el mantenimiento en los próximos 20 años que dura el proyecto perfecto Alejandro muy corto ¿cómo se financia? bueno el tema de financiamiento hay hay ha sido un tema muy discutible muy 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 complejo también de llevar a cabo como tú me mencionabas muy bien no basta solo hacer eficiencia sino aquí a costo bueno y aquí justamente se discutió a nivel empresarial hacia dónde cómo impulsamos cómo financiamos esto cómo apoyamos que el Estado pueda apoyar el tema de subsidios y una alternativa que se planteaba era dar un subsidio a los paneles solares por ejemplo o al sistema eólico subsidiar el 10 el 20 el 30 el 50% del costo del CAPEX del panel solar pero ¿por qué no dijimos por qué no hacemos subsidio a que las empresas hagan auditoría energética para identificar dónde están sus oportunidades bueno y el subsidio del Estado hoy día está focalizado no al panel solar sino está focalizado a que el Estado pueda ayudar a financiar hasta un 50 más por ciento las auditorías en eficiencia energética y en el desarrollo de gestión de la energía para que etapa 2 una vez que terminada la auditoría terminada el sistema de gestión identifiquen las pérdidas identifiquen la oportunidad de generación la oportunidad de consumo en ese momento veamos si hay un subsidio para el panel solar pero primero el subsidio es que cada empresa conozca su realidad es como que yo también necesito ¿no es cierto? saber cómo estoy físicamente saber mi estado de salud cómo está mi colesterol cómo está mi triglicérido cómo está mi sangre entonces primero hagamos exámenes de sangre y para eso vamos a financiar ayudar a que todos nos hagamos exámenes de sangre ojalá gratis ¿no es cierto? que todos sepamos cómo estamos de salud y después vemos cómo seguimos adelante ese ha sido nuestro foco los subsidios en ese aspecto auditoría energética y sistema de gestión de la energía perfecto me gustaría escuchar de Elena el tema pues una de las barreras es financiamiento pero una de las quejas del sector industrial y yo lo veo porque soy de los grandes consumidores precisamente es se crean unas líneas muy buenas a nivel de banca de fomento pero esas tasas no le llegan realmente al que le realiza el proyecto ¿cómo podemos eliminar esa barrera? ¿cómo podemos hacer que realmente esas tasas y de pronto esas garantías que se piden para el proyecto sean realmente las adecuadas? me gustaría primero Elena y después aquí Mario a ver qué opinas sobre el tema claro que sí yo creo que ahí el primer punto y volviendo a la idea que mencionaba Alejandro es el diseño de esos productos entonces con la mejor de las intenciones se crean estas líneas de crédito se ponen garantías pero no necesariamente son las que están llegando al usuario entonces tenemos que empezar a pensar en mecanismos de financiamiento distintos que ya en el país pues se están implementando donde realmente a quien deberíamos buscar financiar es a las ESCOs y las ESCOs establecen entonces un contrato de Energy Performance Contract de desempeño energético con la empresa pero entonces tú a quien financias es al proveedor del servicio y la empresa lo va a pagar con sus ahorros entonces tú no le estás pidiendo a la empresa que cambie su balance ni que realmente salgan ellos a endeudarse y que cambien su posición crediticia sino realmente es a la ESCO y eso es lo que no estamos viendo todavía en el país claro que hay instrumentos y productos para las empresas pero la decisión de las empresas endeudarse pues es mucho más complicada y sobre todo si volvemos al punto que no necesariamente se conocen o se han hecho conscientes todavía de todos los beneficios de eficiencia energética entonces es empezar a pensar en mecanismos distintos que ahí van pero pues hay que hay que masificarlos entonces anticipo la respuesta aquí de Mario estoy de acuerdo ¿no? a ver sí yo tú recuerdas o no sé si en el auditorio recordaban hace algún tiempo existía el protocolo verde de los bancos en Colombia había una serie de agremaciones bueno de bancos recuerdo que estaba cierto Omar estaba la vivienda estaba el banco de Bogotá estaban todos yo realmente no sé en qué quedó pero sé que hay entidades financieras que actualmente están digamos otorgando esa clase de créditos el banco agrario tiene una línea muy interesante y para todo el sector uno pensaría que solo fuera el sector agropecuario por ejemplo pero no en todo el sector con unas tasas que yo considero que son asequibles pero lo que hay que buscar en el sistema bancario y en todo el tema de financiación es que estos bancos entiendan también que los proyectos que se realizan de eficiencia energética son bastante rentables porque cuando uno va a una entidad financiera a buscar la financiación nosotros con Muesco por ejemplo no solo me piden el Fondo Nacional de Garantía sino que tengo que darle garantías reales al banco y tenemos que convencerlo es que simplemente con digamos los activos que uno puede implementar para los temas de eficiencia energética para la generación de energías limpias ahí está un gran respaldo te podemos ayudar eso con los bancos porque eso es un gran obstáculo que siempre hemos tenido yo creo también que al final de la cadena los comercializadores de energía también pueden ser una parte fundamental dentro de esto es que el comercializador de energía también se ve beneficiado que se quitan muchos costos de la cadena Omar de generación transmisión distribución pérdida de un tipo pérdida de otro y si hacemos por ejemplo la generación en situ pues muchos costos de la cadena que se recortan y sale ganando incluso más la comercializadora por eso yo creo que tanto EPM como eso esta mañana como Celsia creo que han entendido perfectamente ese tipo de negocio y me imagino que la rentabilidad debe ser mejor que el negocio convencional que le debe estar dando así lo estamos viendo nosotros en el convenio que tenemos con Afinia por ejemplo estamos dando cuenta de que hay una rentabilidad muy importante cuando se hace el tema de la generación en situ no sé si me desvío un poquitico pero bueno bueno te desvío hace un poquito pero no importa hay un tema que es el tema de información y me parece súper clave en Chile como lo están manejando donde hay un reporte de información y de pronto eso le permite al sector industrial tener como unos ejemplos unos benchmark contra quien compararse ese tema no sé cómo se está manejando de pronto a nivel de hoja de ruta ¿qué propuestas se presenta ahí para manejo de información? Yo creo que hay dos elementos importantes uno para mí el más crítico es que el tema de información en eficiencia energética en la industria está en función de la medición y ese es uno de los grandes problemas que tiene la industria en Colombia y no la gran industria sino la pequeña mediana y toda la industria en Colombia o sea ¿qué se mide en el consumo de energía en la industria? pues el contrato de energía eléctrica con los proveedores o el de gas o el de carbón hasta ahí se mide y alguna medición interna pero la medición específica en los usos significativos de energía no se mide o sea no hay una medición que llegue a determinar dónde están los consumos fundamentales los consumos fundamentales no solamente de energía eléctrica que es la que más se mide y ese es un paradigma que yo he visto en todas las industrias y es que se ve todo desde el ámbito eléctrico ¿no? porque como si hay medición y la cosa y tal pero del punto de vista térmico no se tiene una claridad frente a la medición de esos consumos de energía y cuáles son las pérdidas fundamentales por proceso o por producto o por etapa de proceso y hay unas pérdidas que no son evidentes porque como no se han medido evidentemente pues no se da esa información me parece que ese es uno de los aspectos claves para cualquier tipo de acción de eficiencia energética en la industria es en función de tener unos sistemas de medición y esa es una de las barreras que hemos puesto en la hoja de ruta porque es una barrera fundamental y esa barrera fundamental implica no solamente la medición per se con el medidor sino todo el modelo de medición el reporte de la información llevarlos a indicadores de desempeño energético tal como dice nuestro colega de Chile en lo que implica la auditoría energética que es la ISO 50002 que hay que aplicarla ya hay una norma y está estandarizada a nivel mundial la hemos adoptado también en Colombia además del sistema de gestión está el tema de las auditorías energéticas pero la auditoría desde que yo estaba en la UDME hace 50 años y hacíamos auditorías en las industrias y era una auditoría pues de medición pero era puntual o sea no hay una medición permanente para hacer seguimiento a los indicadores de desempeño energético entonces si no hay información adecuada en función de la medición pues no voy a tener indicadores y si no tengo indicadores no sé en cuánto está impactando en los costos de producción entonces yo creo que si es una cadena muy complicada que hay que resolverla internamente en la empresa eso implicaría tres cosas a mi modo de ver una que la industria digamos hemos hecho en Colombia muchos proyectos muchos programas en el ámbito ambiental en el ámbito energético pero efectivamente más que hacer programas que hemos con Naciones Unidas hicimos un programa del otro mundo hace antes de pandemia muchas empresas hicimos un pero si hicimos un elemento muy interesante que fue importante unos diplomados con la industria y las universidades sobre sistemas de gestión de energía entonces invitábamos a las empresas módulo dictado módulo implementado y verificado de la norma si no fue implementado y verificado la empresa salía del programa entonces tuvieron el compromiso realmente de implementar sistemas de gestión pero la gran barrera y pues para repetir un poco la gran barrera es que lo que vi de empresas grandes importantes del país es que no hay submedición y si no hay submedición no hay información y si no hay información yo como puedo tener un indicador de desempeño o una línea de base para hacerle seguimiento al tema entonces creo que es un tema importante a tener en cuenta en ese aspecto perfecto Omar y yo creo que ahí si Mario nos puede dar una lección en el tema de medición porque siempre me ha mostrado un celular con medición de todo tipo hasta por habitación en el caso de los hoteles entonces en el voy a preguntar sí es que yo estoy de acuerdo Omar la medición de cada uno de esos procesos es clave uno puede identificar no solo lo que tú decías Alejandro de las variables del factor de potencia de la energía reactiva sino cómo eso va asociado al tema de producción cómo podemos llevar eso cada proceso productivo que me está costando en materia de energía y sacar ese tema y claro los sistemas de medición avanzada no solo perdónenme la redundancia han avanzado tanto sino que han disminuido muchísimo en los costos es decir uno puede conseguir en este momento sistemas de medición pequeños un single phase tan barato como 20 dólares es muchísimo lo que ha bajado y además casi todos vienen asociados con unos software que te van a permitir que tú empieces a mostrar esos indicadores que tú quieres qué sitio quieres dónde quieres mostrar esa medición e incluso asociarlos inmediatamente con los costos de energía tuyo para cada uno de esos procesos que están consumiendo o sea que la información que existe ahora es enorme que se puede dar e incluso ya tenemos también incentivos para ello Omar tengo entendido que ya las regulaciones actuales permiten que te da una cantidad de incentivos para que tú puedas implementar esos sistemas de medición que no son simples sistemas de medición sino que son temas de medición no complejos sino digamos integrados que nos permiten tener una cantidad de información para poder tomar decisiones que vayan en torno de la reducción de costo sin demérito de la producción ya para terminar bueno Alejandro me estás pidiendo la palabra complementar justamente el tema de la medición pero nosotros es clave los índices de desempeño y hacer el match entre los consumos de energía y la productividad o la producción como tú muy bien decías por ejemplo es súper interesante saber cuántos kilowaturas se necesitan para producir un kilo de pollo o un kilo de cerdo o un kilo de vacuno o un kilo de salmón es muy importante saber qué está pasando cuáles son los costos y comparar hacer un benchmarking entre los productores de pollo del norte del sur o del extra sur o cuánto cuesta cuántos kilos kilowaturas se necesita un kilo un salmón en Punta Arena o un salmón en Valparaíso o en otro sector es un tema muy importante el tener esa información por sectores y poder compararnos ya sea con los vecinos o también internamente cómo yo la eficiencia energética que hice en mi empresa cómo se refleja en los índices y no solamente kilovaturas tiene que ser kilovaturas por kilo producido porque puede ser que aumentó la producción o bajó la producción y dice yo feliz porque me bajó la energía pero también bajó la producción a lo mejor entonces no es no representa la realidad tenemos que tener índice de desempeño y ese índice de desempeño en el reporte del Ministerio de Energía de Chile le exige a las industrias que tienen que reportar esos índices de desempeño es decir cómo está operativamente su productividad y su creatividad para poder ir bajando esos índices de desempeño excelente Alejandro lo cual no es fácil porque depende de muchísimas variables pero de todas formas si yo tengo algo contra aquí compararme sé en dónde soy que yo puedo salir todos los días a trotar pero si no me comparo si no sé solamente con mi tiempo pues no estoy haciendo nada tengo que tener una referencia importante ya como última pregunta a mí me gustaría escuchar de cada uno de ustedes cuál debería ser el siguiente paso que debemos implementar nosotros y lo digo porque me gustaría colocar una agenda aquí como de Andy de tener de pronto la ejecución de esos pasos y poderlo presentar como un desarrollo en una siguiente edición cuál debería ser ese siguiente paso que debemos ejecutar pero que me regalen un tático adicional de qué significaría eso en términos de eficiencia energética de pronto de mejora si es posible entonces pues aquí quiero comenzar con Elena yo sé que es una pregunta complicada pero adelante pues a ver en términos de qué significaría en términos de eficiencia energética lo que en la NDC lo que está planteado para el sector industria en términos de eficiencia energética son implementar sistemas y procesos de eficiencia energética que lleven al menos 15% de ahorro en energía que no es trivial y ahí es al 2030 entonces ya estamos casi a mitad de camino entonces digamos que esa es como la meta que además el país se comprometió a eso y pues creo que lo podemos tomar como pues como el objetivo para mí cuál es el primer paso y volvemos al punto de articulación yo creo que las piezas están ahí y lo que necesitamos es empezar a trabajarlas de forma conjunta desde el sector privado y nuevamente considero que la ANDI puede jugar un rol fundamental para decir bueno lo que se necesita por parte del gobierno son estas tres o cinco cosas cómo las trabajamos de manera conjunta cómo avanzamos hacia allá la idea de subsidiar las auditorías energéticas por ejemplo eso es algo pues que se ha hecho en programas como mencionaba hace un momento en distintos programas se ha hecho pero pues se acaban los recursos y pues hasta ahí llegaste y no es una medición continua entonces yo creo que ese es el primer paso hablando de información pues empecemos por ahí perfecto Elena muchas gracias Alejandro difícil tu consulta tu pregunta pero creo que podemos hacer un aporte yo creo que en nuestra experiencia en estos años podemos contar que la quiero volver el primer tema es capacitación nuestro tema yo creo que hay que gastar recursos tiempo en planificar la eficiencia energética y para planificarla tenemos que entender y tener conocimiento ese es un tema fundamental el capacitar y entrenamiento de forma sostenida y responsable en un programa específico y un programa que se certifique o sea no basta que el personal vaya a un curso a participar del curso tiene que aprobar el curso entonces tiene que haber un test tiene que haber documentación de manera que las personas que participen sean aprobadas y certificadas tema uno el tema dos yo creo que desde el punto de vista estatal el estado tiene que hacer cosas por ejemplo el marco regulatorio tarifario yo creo que en Colombia tenemos una tremenda oportunidad si se incorporara en la tarifa las demandas porque están solas aquí en Colombia se habla de la pura energía energía entonces es muy distinto que la señora Juanita vaya a planchar la camisa o la persona que va a lavar la ropa o la persona que usa el refrigerador lo haga a las 3 de la mañana o a las 7 de la tarde o a las 4 de la mañana o a las 4 de la tarde es importante identificar tarifas por potencia no solo por energía pero que eso es fundamental en Colombia no sé cómo bueno yo tuve una suerte gerente de Codensa y me encontré con esa sorpresa que lo encuentro increíble que en Colombia no hayan cobros por potencia la otra cosa importante tampoco hay cobra por tarifa horaria tiene que haber tarifas un punta fuera de punta la otra motivar las tarifas horarias realmente que la persona pueda elegir democráticamente entre comillas ese tema y transformar los usuarios de energía en clientes empoderados que puedan actuar puedan conocer y puedan actuar y puedan de alguna forma aportar su conocimiento interno en la operación y en bajar los consumos de energía Alejandro colocó muchas tareas que tenemos ahí pendientes de hecho aquí en la cámara y que las hemos machacado espero en algún momento perdona si fue muy muy brevemente sí excelente Mario adelante Daniel yo más bien quiero concluir con algo que tú dices que para el próximo evento que se tenga con la ANDI a mí me parece que la participación de todos los agremiados es tremendamente importante qué es lo que ellos nos pueden decir a nosotros para seguir adelante cuáles son las necesidades que ellos tienen yo no sé si a través de un formulario que se pueda crear en el diferente gremio de una encuesta vengan miren nosotros Omar yo no sé cuántos eventos llevamos juntos pero ya perdimos la cuenta cierto pero el tema es qué nos está haciendo falta para que esto sea más efectivo será que nosotros nos estamos llegando a la raíz vengan en la industria díganos qué está pasando qué necesitan ustedes creo que en la industria conocen muchísimo del tema de la eficiencia energética conocen muchísimo de los temas de las energías limpias y creo que tenemos que tener esa retroalimentación es sabido que por legislación o por regulación perdón las compañías comercializadoras de energía anotan o deben promocionar el tema de la eficiencia energética la reducción de consumo pero qué tan efectivo está haciendo qué tan qué tan promoción qué tan grande es la promoción de ese tipo de actividades para que para que venga para que venga hacia atrás mejor dicho básicamente eso y cómo se validan es muy difícil Omar para que cierres el panel porque esa es la hoja de ruta cuál sería ese siguiente paso yo veo tres aspectos fundamentales el primero el tema el tema digamos que es recurrente en todos los programas y proyectos que se hacen en la eficiencia energética es el tema de cambio de cultura y a mí para mí la cultura no es solamente un cliché o un titular la cultura debe ser en función de que se tengan capacidades se desarrollen capacidades en los actores que están en la industria o sea capacidades en la producción capacidades en el mantenimiento ya existe una nueva metodología que se llama mantenimiento asociado a la eficiencia energética es decir están surgiendo nuevos modelos alrededor de eso entonces capacitar es lograr cambio de cultura pero una capacitación no es una capacitación de media hora es un curso un diplomado o algo que realmente le permita al gerente de producción no solamente al operario del equipo sino al gerente de producción incluso los mismos financieros de las empresas que no tienen muy claro el modelo para un modelo ESCO por ejemplo no es claro yo he encontrado varias empresas donde se ha sugerido hay algunas aquí en Colombia y ESCO es muy importante es una de ellas está por acá sentado a los ingenieros hombre ese modelo es interesante pero la empresa no lo entiende todavía entonces es decir hay que crear unas condiciones de capacitación de conocimiento de nuevos modelos nuevas formas nuevas estrategias alrededor del tema ese sería un elemento para cambiar la cultura el otro es la platica si a un operario le dice un hombre usted opera bien los equipos le hemos dictado un curso y si bajamos el consumo de energía y producimos más vamos a repartir pero eso no ocurre porque eso sería como en un contexto socialista de la política no pero yo sí creo que al trabajador al operario al ingeniero tiene que tener incentivos si no hay un incentivo no es fácil pero se pueden diseñar lógicamente hay incentivos y hay metas en las compañías hay indicadores que yo creo que eso puede ser interiorizado bueno pues para mí ha sido un placer dirigir este moderar este panel más que dirigirlo yo creo que hay una buena agenda para nosotros al interior de Andy de muchas actividades aquí de los dos de los dos informes y de las buenas prácticas que han desarrollado en otros países y de la experiencia a nivel nacional entonces muchas gracias a todos y pues bienvenidos en la siguiente versión muchísimas gracias señor moderador muchísimas gracias a los participantes